Bien, Paco. ¿Voy a hacer una presentación? ¿Solo por un mes? ¿No? No, porque estoy diciendo... Ah, sí, no, no. No, no, no. Perfecto. Vale. ¿Qué es? Todo bien. ¿Tú qué? No, no. Ahora, viene. Vale, gracias por invitarme. Ya lo rego adentro. ¿Se vinieron con la panza? ¿Se vinieron con la panza? ¿Se vinieron con la panza? ¿O qué? ¿Se vinieron con un té, un caliente? Ah, sí, estoy bien. Salud, amigo. Mucho amor. Chévere. Salud, chico. Chévere. Chévere, hermano. Salud, chico. Gracias por venir. Perdón, señor. Sí. ¿Por qué ya no te la pátima? Salud. ¿Cuál es el mensaje de las gajos? Las gajos. Ya tiene... Tres, tres. ¿No hay uno? Tres, tres. Al aire, al aire. No. Tres, tres. Tres, tres, tres. Ya. ¿Se ha prendido eso? Arlantito. Con razón sabía también. Y se tiene como más hidrasausa dentro. Listo. 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 Lo puse para en vivo para ver si... Es que escucha la voz ya sola y lo dice... Lo bueno es que somos muchos de acá y son litos. Sí. Bueno, les cuento... La gira de la música que cambia el mundo es un proyecto musical y visual que he viajado desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú, donde nos encontramos a Benin Céspedes, músico del Valle Sagrado de los Cintas de Calca, un lugar maravilloso. Un gran compositor, amigo que ha creído en esta propuesta, amigo que ha creído en esta propuesta y por eso pues hoy estamos acá. El otro compañero es Humberto Guzmán Aran, amigo de Chile, que conocimos en Arequipa, en esta travesía sonora, por el cual los invitaron a ustedes. Gran músico, poderoso, con una energía muy bonita y también nos está acompañando en el charango, la percusión, los vientos, en la buena energía. Y Mayra Ricardo, compañera, amiga, que nos ayuda aquí en todas las labores de fotografía, manager, mante y también usted. Y el último compadre mexicano, hermanito de la vida, que me lo acaban de presentar y con el cual estamos compartiendo, que hace es un jaraucho, Paco, un gusto. ¡Bravo! Espero que no sea la última vez que venga acá a tocar, ¿eh, Paco? Bueno, este trabajo tiene varios componentes, uno visual, vamos recogiendo las historias de los lugares pequeños, donde hay tecnología para grabar músicos, donde no hay, ni les interesa grabar, ni viven de la música, pero viven conectados con la música. A través de sus historias de vida, a través de la comida, le cantan al pescado que sacan desde el río, del mar, al desierto, al viajero que pasa por ahí y transita. Entonces es una recopilación de sonidos, de aires, de Latinoamérica, que se reúnen en este disco que tenemos de 10 canciones que se llama Salto Cuántico. Han sido muchas voces, muchas caras, muchos rostros, nos damos cuenta que somos diferentes, pero que nos parecemos en la diferencia, somos unidades. Si vos estás en Lima, cogiendo un bus, te das cuenta que son tan igualitos los acentos en el eje central que es Ciudad de México, y ahí es donde nos damos cuenta que somos hermanitos de sangre, hermanitos de vida. Le vamos a cantar una cancioncita que se llama Mamakilla. Esta canción la hicimos, Montita Montiagudo, en el Valle Sagrado, en un lugar que se llama Pisa, un lugar hermosísimo, entre dos montañas filudas y un valle lleno de maíz y de productos agrícolas hermosos que vienen desde esas altas montañas. Mamakilla es Mamaluna. ¿Nos podrías explicar la traducción? Mamakilla es Mamakilla, Luna, Madre Luna, ¿no? Eso en Perú, como acá en México, creo que hemos tenido la suerte de tener esas dos culturas grandes, tanto la Inca como la Maya y la Azteca, donde ellos pues adoraban y tenían ese gran apoyo, esa energía tremenda de poder contactarse con Mamakilla y con Apu Inni. Ahí va, pues. Yuki, señorita. Pam, 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 pam. Sí, ya, ¿bóchame? Perfecto. La menor son. La menor son.